Ahora me gusta que vivimos en una sociedad en la que se respetan las ideas de los otros. Ya no se juzga por raza, condición social o identidad sexual. Bogotá defiende a las víctimas de la violencia y respeta los derechos de las personas LGBTI. Ahora se protege la vida y el futuro de nuestra ciudad. Bogotá incentiva el desarme ciudadano y reduce el número de homicidios. El respeto a la vida es real. Aprendimos que los animales también merecen un trato digno. Bogotá acabó el trato cruel a los toros de Lidia y sacó de circulación a los caballos de tracción e incentivó la adopción de perros criollos. Esto es lo que me gusta de Bogotá Humana. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana.